Hola a todos los televidentes de a gusto. Soy Alex Newman y estas son las noticias más impactantes en el mundo de la tecnología. El PlayStation Network empezó a funcionar de vuelta ayer. Las consolas PS3 de los primeros modelos, no el Slim, tuvieron un problema con uno de los dos relojes internos y pensaban que era 29 de febrero de 2010, una fecha imposible. Para ayer en la tarde el problema se arregló solo. Sony pidió disculpas a los usuarios y prometió actualizar el equipo de modo que no vuelva a suceder. Se rumora que próximamente habrá un nuevo modelo de Mac Mini. Estos rumores vienen poco después de otros que hablaban de una nueva MacBook Pro. Si no quieren esperar, o si prefieren Windows, Dell cuenta con la Zeno HD, que viene con todos los puertos necesarios para trabajo y teatro en casa, incluyendo HDMI, por un precio que empieza en $299 dólares. Google inauguró el Person Finder para aquellos que quieran buscar personas perdidas en el terremoto de Chile o que tengan información sobre personas que han sido rescatadas. Advirtieron que por el momento toda la información es de carácter público, así que no se debe colocar información que se desee mantener privada. Nintendo DS ahora contribuye con tu cultura. Nintendo anunció su cartucho eReader llamado 100 libros clásicos por un precio de $20 dólares. Con él, los usuarios de Nintendo DS podrán leer 100 libros clásicos de la literatura en inglés. Tiger Text te permite enviar mensajes que expiran. Tiger Text es una nueva aplicación que ya está disponible para el iPhone, posiblemente inspirada en la situación muy particular del famoso golfista Tiger Woods. El programa permite enviar y recibir mensajes de texto que expiran en 60 segundos o cuando el usuario determine. Ambos usuarios, tanto el que envía como el que recibe, tienen que tener el programa instalado. Si usted no lo tiene en un iPhone, no se preocupe, pronto prometen tener una versión para el Blackberry. Estas han sido las noticias más impactantes en el mundo de la tecnología. Con cámara de Gaspar Marchosky, soy Alex Newman y los dejo a gusto.